Estamos haciendo una invitación muy especial a nombre de la Secretaría Local de San Gil de Saludo, a nombre del Hospital Regional San Gil y a nombre de la misma administración de San Gil para que nos acompañen este domingo a partir de las 2 de la tarde acá en el parque principal donde vamos a tener actividades como aeróbicos, recreovía, vamos a tener canchitas de minifútbol, de microfútbol y una cancha de voleibol. Entonces la verdad es que es una invitación muy extensiva a toda la comunidad de San Gil, tanto en niños, adulto joven, adulto mayor y todas las personas que quieran venir a practicar toda clase de actividad lúdica este domingo 27 de noviembre acá en las instalaciones del parque principal. La carrera, entre carrera novena, calles 11 a la 14. Entonces es una actividad muy especial que se está haciendo a nombre de los profesionales que estamos al frente de este importante proyecto Santander en Movimiento. Bueno, pues con esta clase de actividades estamos evitando las enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes, tensión alta, la obesidad, en fin, otra serie de problemas que se conllevan si no se hace ejercicio. Entonces a través del ejercicio pues estamos tratando de evitar estas enfermedades.